Música De aquí a unos tiempitos Caja y bailar pa' delito A gente le sepe y gole Música Soy un pájaro arribeño Que así nomás no se agarra Aquí en Puerto Irala Ayuta se te compré Hoy me tarapoyeme Y pon a beba yucuta Se gracielan casalcuta Traigo hace y mal Música Una amable serenata De sorprendera soñando A un boemio cantando En Magna R.C. A un pego que pensa a mí De esa extensión dejada Con prima y de la izquierda De esa extensión dejada De esa extensión dejada Música 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 Adiós ya llega mi hora A disposele Agua gente puico amigo No soy ningún atrevido Amorante super Alguna vez a volver De esa familia a los paisa A esa niña mimada A Caiojumil De chave Música